Hola a todos, yo soy Reh y hoy voy a enseñarles a agregar amigos a Sky, que la verdad esto es algo muy fácil, pero puedo entender que para los nuevos jugadores puede resultar un poco confuso. Hace aproximadamente un año hice un video hablando acerca de este tema, pero siento que me faltó mencionar algunas cosas. Además que han habido muchos nuevos jugadores y creo que este es un video importante para ellos. Como ustedes saben, una de las maneras para agregar a nuevos jugadores es acercándote a un jugador y ofreciéndole una velita, pero el problema de ese método es que para poder desbloquear el chat vas a tener que gastar más velitas, o sea, no vas a poder hablar con esa persona hasta que desbloquees el chat. Que realmente no son muchas velas las que tienes que darle, pero si estás pensando en agregar a muchas personas, pues entonces sí gastarías muchas velas. Así que en esta ocasión vamos a hablar acerca de agregar personas por medio de código QR, que cuando tú agregas a alguien por medio de código QR no gastas ninguna vela y se te desbloquea el chat automáticamente. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a configuración, nos vamos a ir a invitar y aquí nos aparece para crear la invitación. Aquí le voy a poner, voy a ponerle kazuha y le voy a dar en crear. Entonces aquí me aparece el código QR y lo que hacen muchas personas es tomar una captura de pantalla a este código y luego enviarla. Y eso no está mal, ok, no está mal, pero esa persona a la que se lo envías pues va a necesitar otro dispositivo para poder escanear este código. Así que lo mejor es darle en compartir y luego le vas a dar en copiar. Y entonces ya el link se lo vas a poder enviar a quien tú quieras. Y bueno, para escanear... O sea, también nos aparece esta opción. No, esta, que es para escanear códigos. Si supongamos que aquí en mi celular yo tengo un código, aquí lo podría escanear, pero como les digo, esta es una... Para mí es más fácil simplemente que te envíen el enlace. Porque así puedes abrirlo directamente desde tu dispositivo, no necesitas otro dispositivo. Entonces, cuando te envíen un enlace, pueden pasar dos cosas. Entonces, la primera es que al abrirlo automáticamente se te abra el juego. Y la otra es que se te abra esta página. Y aquí nos aparece el código QR que realmente no necesitamos escanearlo. Simplemente vamos a presionar el código QR. Y ya nos abriría el juego. Y entonces aquí ya ponemos el nombre de la persona. Y así de fácil agregamos a otra persona. A Sky. Y ahora voy a enseñarles... Ah, bueno, antes de pasar a unos trucos que les quiero mostrar. Es que solo puedes crear tres invitaciones. Solo puedes tener tres invitaciones creadas. Como por ejemplo, ahorita ya tengo tres invitaciones creadas yo. Y si quiero crear otra invitación, ya no me aparece crear invitación. Me dice que todos los espacios de invitación están en uso. Entonces, si quiero crear otra invitación, si quiero liberar un espacio, pues necesitaría eliminar alguna invitación. Como por ejemplo aquí, los nombres que me aparecen con código que tienen como el código QR arriba son las invitaciones que no me han aceptado. Por ejemplo, aquí tengo una invitación que hice y le puse albedo. Entonces, yo podría eliminarla. Y de esa manera ya tendría un espacio disponible para crear otra invitación. Ok. Ahora, supongamos que quieres agregar a una persona que conociste aquí en el juego y que no tienes ninguna red social a donde enviarle esa invitación. Ponemos la mesita, si supongamos que estás hablando con alguna persona, al momento de enviar la invitación, nos aparece en rojo. O sea, el mensaje nos envió. Cuando los mensajes nos aparecen en rojo es que nos enviaron. Y esto, supongo que Sky lo hace para evitar que algunos usuarios envíen enlaces, tal vez de páginas, pues, no muy adecuadas a ciertas edades. Y por eso cualquier enlace que envíes no se va a enviar muy probablemente. Pero lo que podemos hacer es, un truquillo para hacerlo, es borrar o modificar ciertas cosas del enlace. Como por ejemplo aquí, yo le voy a borrar esto. Y cuando lo envío, pues, ya sí se puede enviar. Obviamente que yo tendría que decirle a esa persona que le agregue lo que yo acabo de borrarle. Aquí les estoy poniendo de ejemplo... Se sentó este jugador. Aquí yo les estoy poniendo de ejemplo la mesa, pero realmente esto lo pueden hacer en las banquitas que están por ahí en Skype. Supongamos que tú conoces a alguien en una de esas banquitas. Esto es lo que puedes hacer. Y, bueno, tal vez muchos de ustedes me digan, pero ¿cómo puedo copiar esa invitación si en Skype no puedes copiar mensajes del chat? Y sí se puede, amigos. Simplemente que no nos aparece la opción de copiar mensaje. Por eso creemos que los mensajes no se copian. Bueno, aquí tenemos a este amiguito que me envió un mensaje en chino. Y vamos a copiar ese mensaje. Lo que vamos a hacer es presionar ese mensaje y cuando nosotros presionemos el mensaje, se va a poner en azul. Miren, se puso en azul y eso significa que ya se copió el mensaje. Vamos a intentar pegarlo. Ok, me dijo hola. Y miren, se copia el mensaje. Entonces, esa es la manera de copiar mensajes. Entonces, cuando les envíen algún enlace, pues esa es la manera de copiarlo. Luego lo pegan en su navegador y ya podrían agregar a esa persona. Y bueno, amigos, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero y les haya sido de utilidad, la verdad. Espero haber tocado todos los temas y todas las dudas que ustedes tenían al respecto. De igual manera, pueden dejarme sus dudas en comentarios. Y si no les respondo yo, muy probablemente algún otro usuario les va a responder. Gracias.